Mediante la reforma al Código de Ética de la Educación se garantiza la transparencia en las investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos de las personas y se viabiliza la suspensión de las funciones de los implicados en situaciones de violencia infantil. Dos medidas con las que se pretende luchar contra el abuso sexual en los establecimientos educativos. Así lo informó el ministro de esta cartera de Estado, Fander Falconi. Las reformas jurídicas que se aplicaron al Código de Ética vigente desde el 2012 eliminan todas las disposiciones que restringían el acceso público a la información sobre las investigaciones en caso de violaciones a los derechos de las personas y dispone que los autores de los delitos sexuales sean suspendidos inmediatamente de sus funciones. El día viernes la imposibilidad de que un docente que pueda estar implicado en una denuncia, en un sumario o peor aún en un aspecto de judicialización de un hecho de violencia sexual pueda seguir dando clases en las unidades educativas e incluso que pueda ser reubicado en aspectos administrativos como ocurría antes. De otro lado, con respecto a presuntos actos de negligencia por parte de rectores distritales en casos de denuncias de abuso sexual y su posible remoción, el ministro de Educación dijo No tenemos por qué estigmatizar a un compañero o compañera que venga de un ejercicio anterior. Lo que sí nos interesa a nosotros es que se cumplan todos estos parámetros educativos. En el contexto sí, siempre estamos evaluando constantemente a los distritales y en efecto hemos procedido a un conjunto de cambios desde que yo estoy ya cinco meses en el ministerio. En el Distrito 6 se aplican ya las acciones relacionadas a dichas reformas. El 20 de abril está el proceso judicial y administrativo corriendo. Segundo, el docente ha sido retirado de la escuela, eso se hizo oportunamente, y de la instancia administrativa ahora este fin de semana con la nueva normativa. Sandra Vélez, Telerama Noticias.